Emelari, Líder, Corpesca S.A., Kivorax, North American College, Sonimac, Universidad de Tarapacá, Condensa, Consorcio Portuario Arica e Inacap fueron las 10 empresas de la región que recibieron un reconocimiento por parte del CENSE y Gobierno Regional por ser las entidades que han utilizado de manera más destacada los beneficios entregados por el Gobierno para la generación de empleo, formación y subsidios a trabajadores. En la ocasión, Luis Rocaful destacó el esfuerzo de las empresas que apuestan a generar plazas laborales, especialmente en tiempos de crisis económica, beneficiándose de las múltiples ayudas otorgadas por el Gobierno desde hace años y los generados mediante el plan ProEmpleo impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet. La preocupación ha sido muy fuerte, muy grande, uno de los temas más sensibles cuando hay una crisis económica justamente es la pérdida de desempleo, por lo tanto aquí han habido cinco incentivos importantes a las empresas y sobre todo a las microempresas con el fin de poder mantener su personal, con el fin de esto generarse como una oportunidad para poder capacitarse a través de diversas maneras y como también el poder tener incentivos para la contratación de jóvenes a través del subsidio a los programas juveniles, a los trabajos juveniles. Así que esto es parte, es una parte de una serie de medidas que ha tomado el Gobierno, el Gobierno de la Presidenta Michelle con el fin de poder amainar un poco lo que ha sido esta crisis. Asimismo señaló que en el caso de las empresas, se espera que las iniciativas contribuyan a que la capacitación no afecte la liquidez, de modo que éstas puedan mantener o acrecentar sus niveles de preparación potenciando su competitividad, beneficiando a ambas partes con especial preocupación en el trabajador. En nuestra región afortunadamente ha habido una respuesta muy positiva por parte de las empresas y es así como hoy día hemos premiado el uso de los diferentes incentivos tributarios o incentivos franquicias tributarias que otorga y que han sido utilizados por importantes empresas como LIDER, como SODEMA, como la Universidad Tecnológica, como la Universidad de Tarapacá y otras demás, que no recuerdo hace un minuto, pero que han hecho uso de esto con el fin de poder mantener su personal. En la ceremonia, profesionales del CENSE explicaron ante más de 100 empresarios de la región los alcances de estas medidas, respondiendo a sus preguntas. Quienes deseen obtener mayor información sobre estas medidas, pueden visitar la página www.cense.cl.